El río Chimehuin Muy poquitos kilómetros en el lago Huachulazque Todos adelante, despacio Adelante Cuando yo grito, mucha fuerza Alto, adelante con fuerza Mucha polenta, más fuerza Vamos derecha, más fuerza Más fuerza Bien, bien, adelante Adelante El tenente Muy bien, adelante Adelante Bien, izquierda, atrás, derecha Adelante Adelante Muy bien, muy bien ¡Bien! Esta balsa es de primera. ¿Cuál? ¡Esa! ¡Adelante! ¿Usted es de la derecha? ¡Adelante! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Dale, Emiliano! ¡Dale! ¡Que no llego! ¡Dale! 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 ¡Ahí se ve! ¡Woooh! ¡No me creen! ¡Woooh! ¡Uy! Le bajamos el colito a Dalí en un poquito. ¡Dalí en el aguito fresca! ¡Alguien se cae! ¡Se cae! ¡Jajaja! ¡Se cae! ¡Cantos lejos de la derecha! ¡Ela! ¡No me creen! ¡Ela! ¡No me creen! ¡Mira! ¡Dale! 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 ¡Se cae! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.